A un mes de las votaciones a gobernador y presidencias municipales, el candidato alcalde capitalino Toño Ochoa Rodríguez aseguró que redoblará esfuerzos en las próximas semanas al intensificar su trabajo que inicia a las 6 de la mañana y termina en el primer minuto del siguiente día. Del mismo modo, reiteró que su proyecto es el ganador y no caerán en provocaciones de guerra sucia. Redoblaremos esfuerzo, estamos trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, 12 de la noche, caminando siempre de cara a los ciudadanos como lo hemos hecho ya durante más de 20 años, donde hemos recibido una gran aceptación de los hombres y las mujeres de Durango, donde cada vez se suman más personas a este proyecto de unidad, porque es lo que ven unidad, construcción de un Durango en el cual cabemos todos. Hay gran aceptación en los cruceros, en los recorridos, en los eventos, la gente ve que este proyecto es el proyecto para y por los duranguenses. Nosotros haremos el proyecto de las propuestas, nunca haremos división en cono, a eso no le vamos a entrar, lo dijimos desde un principio, nosotros somos el proyecto de la unidad, de la propuesta y del futuro de Durango.